El que creemos que es su único borsak discográfico, las dos serenatas del compositor checo, de las cuales hemos escuchado la serenata para vientos en re menor, Opus 44. La registró con la sección de vientos de la Orquesta Pilarmónica de Londres en el año de 1985. Y aquí la hemos escuchado hoy abriendo este trono en la suicheca, el nocturno Opus 50, o las leyendas en su versión orquestal. Pero lo cierto es que, borsakianamente hablando, su discografía paró en este disco que, no obstante, tan buenos resultados musicales contiene, como hemos podido apreciar, sobre todo por el carácter nunca desmentido de...